Una de las películas más esperadas para el segundo semestre del 2023 es Barbie, cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, que ha generado una enorme expectativa. Una muestra de ello se ha visto en redes sociales, plataformas que de inmediato hicieron tendencia al nombre de la icónica muñeca y los demás personajes con la creación de filtros para el uso de sus fanáticos, una tendencia a la que se sumó la conductora deportiva Inez Sainz, quien mediante su cuenta de Twitter compartió con mucha alegría su versión personalizada. Varias veces me ha tocado que niñas chiquitas en la calle me pregunten si soy una Barbie, aquí mi versión, escribió la conductora de TV Azteca. De inmediato ante la publicación varios usuarios realizaron comentarios de burla sobre lo mostrado por la famosa periodista que también recibió mensajes positivos de sus fanáticos. Gracias. 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 Gracias.